Hola Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto verte a ti y a todo tu auditorio. Encantada de estar con ustedes. Mira, Marta, me siento de verdad muy agradecido contigo. De verdad, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por tu aprendizaje, que sé que va a ser vasto. De verdad que me siento honrado de estar platicando con una de las mejores psicólogas de Latinoamérica, caray. Qué lindo, qué bonitas palabras. Las recibo con mucho gusto y con mucha humildad también. Pues mira, yo creo que todas las personas que hacemos un trabajo bien comprometido, que amamos nuestro trabajo, nos convertimos en buenos. En lo que hagamos, ¿no? Cualquiera que sea la profesión o la ocupación, ¿verdad? Marta, ¿no tienes idea? Mira, yo estoy aquí, psicología en Guadalajara, en la autónoma. Sí. Entonces sé que tú también, pues lógicamente, estudiaste psicología, que eres aquí. Eres de aquí de Guadalajara, ¿no? Si no me equivoco. Soy de Guadalajara, exacto. Ajá. O sea, hay muchas cosas en común, Marta, para platicar. Creo que va a ser una plática para mí súper enriquecedora. Y ya quiero iniciar para no perder más el tiempo, Marta. Pues preguntarte de menos a más. Primero que nada, pues, ¿quién es Marta Alicia Chávez? ¿Y qué hace Marta Alicia? Fíjate que mi vida es tan simple que no lo podrías creer. A veces la gente cree que tengo una vida como muy complicada o muy glamorosa o no sé, cosas de ese tipo. Pero la verdad es tan simple. Levantarme, ir al gimnasio o a caminar, porque alterno las cosas, porque ambas las amo. Alterno las actividades, quiero decir, a veces gimnasio, a veces caminar, el cafecito, desayunar muy saludable. Yo cuido mucho lo que meto en mi cuerpo y así como cuido lo que meto en mi cabeza y en mi corazón y en mi vida, ¿no? Entonces es así. Y luego ponerme a trabajar. Pacientes, ahorita con esta situación de la pandemia, pues, todo online, ¿verdad? Las conferencias, los pacientes, todo online. Antes sí viajaba mucho a dar conferencias a diferentes ciudades, todo eso, pero pues ahorita no se están dando ese tipo de eventos. Así que hay que adaptarnos a lo que hay. Y claro, mi vida está llena de mucha riqueza, de todas cosas, tomo cursos, tengo amigos y amigas que son gente de veras de una calidad humana impresionante. Tengo mi familia que adoro, tengo tres nietos, una hija, un hijo, Marcia y Paco, y tres nietos que, bueno, me tienen loca de amor. Así que esa es mi vida. La playa, porque vivo en un lugar cerca de la playa, que adoro el mar. Entonces ya de hecho, fíjate que me fui de Guadalajara hace 15 años, que ya no vivo en Guadalajara, porque ya me queda grande. Es mi ciudad, la amo, es divina, pero ya me queda muy grande a mí la ciudad. Así que estoy muy feliz, muy tranquila en un lugar chiquito, cerca del mar que adoro, y en fin. Esa es mi vida, así de simple. Oye, Marta, ¿cómo fue que te inclinaste o decidiste estudiar psicología? ¿Cómo fue ese comienzo en tu trayectoria profesional? Fíjate, Fernando, que yo digo que yo nací psicóloga, lo he dicho toda la vez. Porque sabes que desde niña me fascinaban esos temas. Cuando yo tenía 12 años, mi papá compró una enciclopedia temática que se usaban en ese tiempo. Fueran una serie de tomos y cada uno era de una área. Psicología, geografía, biología y demás, ¿no? Bueno, el tomo de psicología yo me lo aventé a los 12 años, de pasta a pasta, porque me fascinaba leer sobre Freud. Era para mí como entrar en un mundo mágico, misterioso, al que me encantaba viajar. Todo el tema del inconsciente, de los mecanismos de defensa, de todas las patologías. Bueno, yo era feliz leyendo sobre psicología. Entonces, siempre me ha fascinado. Y tuve que esperar, porque me casé a los 18 años. Entonces, tuve que esperar hasta los 30 para estudiar la carrera de psicología. Cuando mis niños, Marcia y Paco, ya eran grandecitos, ya iban a la primaria toda la mañana, entonces yo los ponía en la escuela y yo me iba a mi universidad. Así que ellos en la primaria y yo en la universidad estudiando psicología. Y en la tarde era sentarnos los tres a hacer tareas, tal cual. Ellos la suya y yo la mía. Y así fue que estudié psicología ya con hijos, ya como adulto, pues, ¿no? Como chavita, como todo mundo lo hace, ¿no? Oye, Marta, qué padrísima historia. No lo sabía así tan a profundidad. A tus 30 años y con hijos decías estudiar la carrera como tal. Exactamente. Bueno, de hecho, terminé a los 30, entonces unos añitos antes. Pero a los 30 terminé la carrera de psicología ya con hijos. Fue una experiencia padrísima porque, por un lado, difícil, porque a la mitad de la carrera me divorcié. Entonces era atender todo, 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 todo lo que tiene que ver con criar hijos. Pero además era fascinante porque, por ejemplo, cuando las vacaciones de ellos no coincidían con las mías, se venían conmigo a la universidad. Entonces estaban en mis clases. Todo mundo los quería en la universidad. Esos dos niños que andaban por ahí con la mamá aprendieron mucho de psicología. La pasaban muy bien, yo también. Y bueno, fue una experiencia muy padre porque compartieron mucho, mucho todo mi proceso de estudiar. Entonces, bien bonito. ¿Y no era, por ejemplo, Marta, raro el contexto de una persona arriba de 25, 26 años estirando la carrera con chavos de 18, 19 años? ¿Cómo lo viviste esa parte? Y ya con hijos. Ya me voy que tengo que ir al supe, voy a ir a hacerme comer, todo eso, ¿no? Pero fíjate que no era tan raro porque en mi grupo había otra mujer. Yo tenía 28, ponle, y luego terminé de 30. Esta señora tenía 50. Era una enfermera retirada que tenía ganas de estudiar psicología. Luego había un sacerdote jesuita que era también, estudiaba también de 52, por ahí. Y luego había una monja como de 40. Entonces, y otra amiga mía que era igual más o menos de mi edad. Entonces éramos varios adultos, digamos, ya en otra etapa de la vida. Pero fue muy bonito compartir con los jovencitos. Ellos aprendían de nosotros, nosotros de ellos. Y bueno, fue muy agradable, la verdad, esa etapa. Oye, por pura mera curiosidad, Marta, ¿cuántos hombres había en tu salón o en tu generación? Es que es una psicología. Eso pasa mucho, que había bien poquitos hombres. Había Víctor, Daniel, César y Mariano. Cuatro hombres. ¿De cuántos? Son 22 mujeres, una cosa. ¿Cómo ves? Siempre pasa, ¿verdad? No, yo que estudié psicología, te lo juro, Marta, eran 32 mujeres y solamente yo de hombre en el salón. Solo tú, qué barbaridad. Solamente yo y créeme que... No, no, no. No, no, no. Fueron experiencias de todo tipo. O sea, de verdad, el cielo, el infierno, aquí en la tierra, caray. El cielo y el infierno, guau. Literal. Oye, Marta, y quisiera preguntarte sobre tu carrera como psicóloga. ¿Realmente sentiste que en tu trayectoria profesional, en la asimilación de este conocimiento que ibas adquiriendo, ¿era suficiente para trascender al grado que has trascendido como psicóloga? Marta, no sé si me expliqué con la pregunta. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Te explicas muy bien. Mira, no fue nada más la carrera de psicología lo que yo estudié. Si queremos realmente trabajar con pacientes, ir más allá, es necesario que hagamos especialidades en terapia, porque la sola carrera no te da esa capacidad. Esa es mi opinión. Entonces, después de la carrera, bueno, estudié una especialidad en terapia familiar sistémica, una maestría en programación neurolingüística, otra especialidad en hipnoterapia ericksoniana y otra en alcoholismo y adicciones. Entre mil cursos más y horas de capacitación y horas de supervisión para poder empezar a dar terapia, etcétera. O sea, he estudiado muchísimo, no nada más la carrera. Siento que me he preparado mucho. Y además, la verdad es que yo creo que todos nacemos con ciertos talentos que te facilitan la profesión. Mis talentos tienen que ver con lo que yo hago. A mí no me pongas en cosas de números y de contaduría y de por qué no, no, no. Yo sufro y soy pésima en eso, pero en lo mío soy buena, porque tengo esos talentos. Además de que he estudiado, me he preparado mucho. Entonces, creo que ahí está la clave, que uno identifique qué intereses, qué talentos son los que tienes en la vida y luego trabajarle muy duro. A veces me dicen, ay, Marta, cuánto has logrado. Pero créeme, Fernando, han sido 33 años de carrera, de mucho trabajo y de un trabajo con mucho compromiso. Yo estoy súper comprometida con mi carrera. No hago malhechuras, vaya. No hago las cosas mal hechas. Las hago con mucha pasión, con mucho compromiso y profundidad y con muchísimo amor, sobre todo. Mira, Marta, este, habrá temas muy fuertes que platicaremos tú y yo y tengo la confianza de pedirte consejo y orientación por los temas que me ha tocado ver en la realidad. No sé si has visto tú mi perfil, pero bueno, o sea, yo cuando empecé con estas de las entrevistas fue porque realmente en la universidad yo estudié dos carreras, administración deportiva en Estados Unidos y psicología aquí en Guadalajara. En las dos carreras no aprendí nada, Marta. Nada es nada. O sea, en la autónoma no aprendí nada. Yo iba a leer mis libros, abrí la computadora y me ponía a leer libros de Sigmund Freud, de Walter Rizzo, de Jorge Bucay y me la ponía así. Yo mismo era autodidacta y me di cuenta que si yo seguía así, yendo a casa solamente para estar sentado en la banca, pues no iba a pasar nada en mi vida. Entonces lo que empecé a hacer fue entrevistar a gente que realmente fuera lo mejor de lo mejor en su área laboral, pues entrevisté a Jorge Bucay, entrevisté a Walter Rizzo, entrevisté a Antonio Bolinches. Ahora tengo la oportunidad de entrevistarte a ti y quisiera preguntarte qué piensas tú realmente de esa parte, Marta, porque realmente siento que los nuevos psicólogos o desde sus tiempos, pues realmente creo que es muy poco el impacto que están teniendo en las clases, los maestros en los alumnos por esta falta de capacidad, creo yo, de vocación por servir a través de la educación. Mira, Fernando, mi percepción es muy diferente. Yo te puedo decir y siempre lo digo, yo aprendí tanto en la universidad, tanto, 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 en cada materia aprendí muchísimo. Es más, lo que aprendí en la universidad todavía me sirve en la vida, en mi profesión, en mi terapia, en mi trabajo, en todas las áreas de mi trabajo. No sé por qué, simplemente sé que para mí ir a la universidad era tanto esfuerzo. Tenía que atender niños. Me levantaba a las 5 de la mañana cada día para poder arreglarme, bañarme, hacer el desayuno de mis niños y el mío, hacerles el lonche y el mío, llevarlos al colegio, lidiar con que se levanten, desayunen, vístanse, vámonos al colegio y dejarlos, luego ir a mi universidad. Yo no estaba tonteando, yo estaba verdaderamente haciendo un esfuerzo porque estaba súper convencida que quería lograr ese sueño. Entonces, era meterle tantas ganas. Yo la verdad que mi experiencia, o sí, mi experiencia durante la carrera fue muy diferente a lo que tú me comentas. No sé por qué, también sé que tuve muy buenos maestros, otros no tanto, pero la mayoría muy, muy buenos. Y además, yo tengo una memoria heredada de mi abuelo que no tiene esa idea. Yo me acuerdo de todo en la vida. Bueno, estoy exagerando, obviamente. Pero yo sí tengo mucho aprendizaje de la universidad. Entonces, también veía eso con mis compañeras jovencitas o jovencitos, que era como, pues, chavitos de 18, 19 años que hay que estudiar. Yo te repito, era tanto esfuerzo que no estaba tonteando ni jugando. Para mí no era un juego la carrera, ¿no? Entonces, y sí, todavía tengo muchísimo aprendizaje de mis libros, los 11 libros que he escrito hasta el día de hoy. Mucho de eso tiene que ver con lo que aprendí. Y obvio, la experiencia profesional de 30 años, que imagínate que no he visto yo en terapia, ¿no? Yo creo que ese fue... Pero yo no puedo contestar diferente a tu punto, porque para mí es muy diferente la experiencia. No, me queda claro, pues, por supuesto, ya con 25, 26 años, ir a estudiar por realmente estudiar, no por estar en la guardería, como mucha gente lo hace. Sí, pues, es un tema muy complicado, pero bueno. Marta, y por ejemplo, a ver, ya ahorita lo que haces es dar consulta a psicología clínica como tal. Consultas y también escribo libros y el área de conferencias que, como te decía, ha cambiado enormemente por esta pandemia. Pero esas eran mis tres grandes áreas de trabajo, ¿no? Pacientes, viajar a conferencias y escribir libros. Y preguntarte, Marta, por ejemplo, en la parte de las terapias, ¿cuántas terapias te permites dar por día? ¿Y cómo las haces para que la parte del agobio de tanta carga emocional de tus clientes no te afectara a ti, por ejemplo? Sí, muy interesante tu pregunta. Mira, a lo largo de los años, yo he aprendido técnicas justamente para no quedarme con lo que no es mío, ni embarrarle a mi paciente lo que es mío y lo que no le pertenece, ¿no? Entonces, antes de empezar a trabajar con cada uno de mis pacientes, yo hago algo. Yo hago cosas como pedirle permiso a su ser, como que haga quien le llame su alma, su espíritu, su inconsciente, no me importa. El nombre a veces no importa, pero queda clara la idea. Yo conecto con su ser y le pido permiso de meterme en su vida, porque obvio me tengo que meter en su vida, porque de eso se trata la terapia, ¿no? Y también pido guía al ser de mi paciente, guía para servirle lo más posible, para hacerle lo más útil posible. Y así, y luego hago una técnica que aprendí, que es como de poner aquí frente a, como meterme en un capullo de luz, de color dorado, ponerle unas rosas, porque es el símbolo que yo elegí, puede ser cualquier otra, pero de manera que ni mi energía se le embarre, ni la energía del paciente. Y ya cuando acaba, porque yo no puedo ser neutral y objetiva en una terapia si estoy embarrándome con él. ¿Me explico? Tengo que estar en mi lugar para poder ser útil. Entonces, no es porque hay la energía del paciente es mala y pucha y negativa. No, es por individualizarnos uno del otro. Y al final de la sesión yo exploto esas rosas, porque explotarlo es como devolverle su energía. La energía reconoce su origen. Entonces, esto es tuyo, esto es mío, y me limpio, digamos. Repito, no porque esté sucia la energía del paciente o mala o inferior a la mía, porque no es mía, punto. Así de fácil. Y me preparo para la siguiente sesión. Entonces, lo dije muy como rápido, muy general, pero es un poco más profundo y más detallado, ¿no? Yo me considero un canal, un medio. Para nada yo me tomo eso de que has transformado mi vida, haces magia. Ay, Dios, un tiempo de mi vida, muy jovencita, recién siendo psicóloga, me creía esas cosas. Que yo era la que hacía el cambio. Y la vida me dio un par de lecciones muy importantes para que yo aprendiera que yo solo soy un medio. Y te lo digo de corazón. Y esos comentarios divinos que me hacen y mil bendiciones que me dan y mandan y demás, los tomo con mucha gratitud, pero también con mucha humildad, sabiendo que yo nada más soy, como decía mi maestro Federico Pérez, es una limpiadora de espejos, ¿me explico? Para que el paciente se vea a sí mismo, porque no se ve, porque está el espejo sucio, empañado. Yo solo lo limpio. A veces voy caminando con él por el trayecto con una lámpara, usándole el camino, pero quien da los pasos y carga su mochila es el paciente. Yo no cargo al paciente. Yo lo acompaño con la lámpara para que vaya viendo su propio camino que no ve, porque está oscuro. Y entonces, desde esa actitud, yo lo que hago es servir, no ayudar. ¿Ves la diferencia? Ayudar es sentirte superior. Yo soy mejor que tú. Yo tengo algo que tú no tienes, por eso te voy a ayudar, porque tú no puedes. Pero servir implica honrar y reconocer la capacidad que tiene la persona, el paciente en este caso, de encontrar sus soluciones, sus recursos internos, despertar su potencial y generar sus cambios. Con mi compañía a su lado durante el trayecto. Y eso no desgasta, Fernando. Servir no desgasta. Ayudar desgasta muchísimo. Qué buena analogía, Marta. Muchísimas gracias. Me encantó. O sea, la diferencia entre ayudar y servir es monumental, definitivamente. Es monumental. Y siento que mucha gente como que sí se mete en este personaje de estar constantemente queriendo ayudar a las personas a que cambien, a que mejoren. Y sí es muy desgastante y yo lo he vivido, yo lo he vivido con esa parte, sobre todo aquí en redes sociales, que mucha gente está hambrienta de que la gente les ayude con un consejo, un esto, un aquello. Y sí se vuelve una carga muy pesada. Claro que se vuelve una carga porque además cuando ayudas tienes la sensación de que te toca convencer a la persona de que tiene que hacer ese cambio. No te toca, te toca mostrarle. Y te toca mostrarle lo que no ve y acompañarla para que camine por el camino saludable. Pero a quienes no quieren, y tampoco hay que forzar eso, quienes no, por dar mil razones, simplemente creo yo, mi trabajo como terapeuta es ayudarle a que vea por qué no quiere, porque hay razones. Y luego usar su libre albedrío. Elijo seguir así, perfecto. Tienes el derecho, es tu vida. Tú decides qué hacer con tu vida. Pero hazlo una, conviértela en una decisión. Oye, Marta, Marta, realmente, mira, yo soy consciente de que la carrera de psicología, el estudio de la psique del ser humano es todo un arte. O sea, es una ciencia vastísima y hay tantas corrientes como colores y tantas filosofías y perspectivas y realmente requiere mucho estudio. Aquel que diga que la psicología y el entendimiento humano no requiere estudio, o sea, para mí está mal. Claro, requiere muchísimo, y quisiera preguntarte esa parte, Marta, ¿qué piensas tú de la gente, por ejemplo, que hoy en día es muy famosa en cuestión de desarrollo humano y consejos y el coaching y todo esto? Y realmente no tienen un estudio científico detrás que los avale. ¿No se te hace una falta de respeto y una falta como de abuso de poder? Yo tengo un problema con los coaches de vida, soy coach de vida, mi respeto, pero yo, Marta Alicia Chávez, tengo un problema. Te voy a decir por qué. Porque he recibido un montón de pacientes que vienen del coach, ¿no? Hay algunos que de veras les ha ayudado a transformar su vida, pero la parte donde tengo problema es que lo primero que el coach le ha dicho a mis pacientes, que han venido después de eso, es yo no soy psicólogo o psicóloga, no soy psiquiatra, no soy especialista, soy un coach. Ese es como un disclaimer, o sea, una, ¿cómo se dice? Ay, perdón, lo dije en inglés, pero es como liberarte de una responsabilidad, ¿no? Me lavo las manos de ser responsable de lo que te pase o de adónde te llevo o de no servirte para nada. Porque yo te dije, no soy profesional, no soy psicólogo, no soy experto, no soy psiquiatra. Yo te lo dije, pues, ¿ves? Es una advertencia para lavarse las manos. Esa es la parte que a mí me molesta. Si un coach no hace eso, entonces mis respetos y bienvenido al counseling, al mundo de la consejería, ¿no? Pero mi experiencia con pacientes que vienen de eso ha sido esto, que desde el principio se liberan de responsabilidad. Y a ver, pero ahí te va la incongruencia. Como acabo ahorita de atender hace unos días a uno, por eso estoy muy, muy visceral, muy apasionada con el tema. Porque este chico viene de esto, de unas sesiones de coach de vida. Entonces, primero ese disclaimer, ese yo no soy profesional, lavarse las manos de la responsabilidad. Pero durante el proceso se pone a darle diagnósticos. Que eso, si no eres profesional, no puedes dar un diagnóstico. Porque no sabes, y no tienes la autoridad, y no tienes el derecho, y el permiso, ni legal, ni ético, ni moral, para andar dando diagnósticos. ¿Ok? Entonces, ¿eres o no eres? Y a ver, se me da el diagnóstico. Personalidad limítrofe. Por Dios, no. No, es cierto. Está pésimo el diagnóstico. Ese es mi problema. Te laves las manos, pero actúas como si fueras un experto. Y no lo eres. Actúe como un consejero. Que por tu experiencia de vida, que porque has hecho ciertos estudios, tienes un grado de capacidad para apoyar. Pero hasta ahí. No te pongas a dar diagnósticos, porque no sabes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que hay gente que está usando como la nobleza de la palabra coaching para quitarse de esta responsabilidad. De decir, ¿sabes qué? Pues, estudié un librito, o fui a un curso de un fin de semana, y ya puedo hacer y deshacer lo que yo quiera con la gente. Y creo que no es así. No. Hablan, por ejemplo, del tema del inconsciente. Hablan del tema del apego, del desapego. Y digo, a ver, espérame. ¿Dónde tú estudiaste eso, pues? Exacto. Ese es mi problema. Que den diagnósticos con esa certeza. Y que den, afirmen cosas con esa certeza que solo la puede hacer una especialista, ¿verdad? Una cosa es que les des consejos. Y mira, yo veo esto y te veo muy abrumado por esto. Y cómo te sientes por aquello. Y yo te sugiero y prueba esto. Y hay ciertas técnicas que he leído. Que, ok. Pero hasta ahí. Y a todos aquellos, a un coach, que se ponga en el lugar de coach y no mueva límites, no traspase límites, y tome su responsabilidad de lo que está hablando, no que se lave las manos. Porque tenemos que entender que todo lo que decimos tiene un efecto en la persona. Oye, Marta, fíjate que quiero hablar un poquito del abuso del poder de la gente que tiene como este poder, valga la redundancia, de saber cómo manipular, persuadir, convencer con el don de la palabra. Porque sabe muy bien cómo funciona el mecanismo mental en la gente. A lo que voy con esto es lo siguiente. Mira, te quiero platicar que yo me he juntado con muchísimos conferencistas en desarrollo humano y manejan temas muy padres, mercadológicamente hablando. Y en este combillo que ya pasa después de lo profesional a lo personal, donde uno ve cosas que no debe de ver o simplemente está haciendo como, está viendo cosas que realmente a uno lo asustan. A lo que voy con todo esto es, ¿qué hacer con la gente que abusa de este poder, Marta, para, por ejemplo, ponerles un alto? Porque hay demasiada vulnerabilidad en la calle, demasiada gente que está muy sensible, que está ávida por respuestas, por consejería, y lo que sea que reciban, que los saquen de ese estado emocional, lo van a recibir y lo van a aceptar. Pero hay mucha gente, Marta, muy famosa, muy famosa, que está abusando de este poder y está haciendo un mal, un daño a la sociedad terrible, caray. Sí, es cierto eso. Lamentablemente sucede. Nuestra carrera es, todas las carreras son sagradas, pero yo digo sagrada en este sentido, por lo que acabas de mencionar. Porque de alguna manera podemos tener un poder sobre la gente, sobre nuestros pacientes, por lo menos, o sobre quien lee mis libros, en mi caso. Y es una, o en tu caso, tus entrevistas, etcétera, es una responsabilidad enorme que hay que tomar muy en serio. Ahora, ¿qué facetas toma ese abuso de poder? Una faceta muy común, lamentablemente, es el abuso sexual. No que violen a sus pacientes con violencia y demás, pero que aprovechen, digámoslo así, esa es la palabra, la vulnerabilidad emocional de esa mujer, de ese hombre, para hacer una contratransferencia que se llama. Es decir, hacer esa conexión en un nivel que no deberían meterse, que es el nivel sexual. ¿Cuántos? A mí me ha tocado, Fernando, lidiar con un par de compañeros míos, que tienen que ver con esto que estoy diciendo, a los cuales los sé, bueno, no te puedes imaginar cómo los puse cuando me enteré, porque una de esas chicas vino a mí como consulta, que estaba volteada al revés, una muchacha vulnerable, inmadura, débil emocionalmente. Y el tipo, este compañero, que fue mi compañero en una de las especialidades, empezó a seducirla. Ya las sesiones eran eventos sexuales para él, entonces ella se empezó a enganchar lo que es totalmente esperado, una transferencia brutal con el terapeuta, se enganchó durísimo con él, y entonces él, como era casado además, se empezó a asustar y le dijo, ya no, ya no vengas, ya no me hables, ya no, y entonces esta se deprimió al punto que se quería suicidar, pero precisamente porque era tan débil y vulnerable y dañada emocionalmente. Entonces, yo me enteré de esto y yo le dije a mi paciente, aquí tengo que romper la confidencialidad en el sentido que tengo que hablar con ese hombre, porque tengo que, ¿verdad? Y entonces hablé con él, lo puse como camote, lo acusé, levanté una queja, una demanda, como se llame, en el área de colegios de psicólogos y en la procuraduría, porque ese es un delito. Además, lamentablemente te estoy hablando de hace como 25 años. Si ahorita es tan difícil que la ley se cumpla, Fernando, en nuestro país, no tienes idea cómo luché yo para que le quitaron la licencia, para que no, eso sí lo logré, que no vuelve a pisar un consultorio ni a ver a un paciente, pero era lo que yo quería ir a la cárcel, porque era lo justo. Claro, totalmente. Y entonces, esa parte no la pude lograr, porque además él tenía un montón de dinero y ya sabes cómo funcionan las cosas, pero por lo menos no volvió a dar terapia. Y a otro igual, otro compañero unos añitos después, algo parecido, que yo le decía, decía, es que ella me seduce, ahí le digo, me dan ganas de vomitarme encima de ti, de oír lo que estás diciendo. Si ella te seduce, tu obligación como terapeuta y profesional es decirle, tú eres mi paciente, yo tu terapeuta, no va a haber nada de eso entre nosotros nunca, jamás, y ayudarla a procesar esa transferencia que ella está haciendo, y ver qué está proyectando en ti, y qué fantasías con su papá, por ejemplo, están proyectándose en ti, ayudarla en el proceso. Entonces, ese es un buen terapeuta, no el que se aprovecha y sale con excusas asquerosas. Y baratas de, me sedujo ella. Pues si te sedujo, tú pones las cosas en su lugar. A mí también ha habido un par de veces pacientes que me han seducido, y mi función es, no, no, no. Aquí esto es para esto, esto es para aquello. Lo puedes manejar o no, y si no, a uno lo transferí con otro compañero, porque él no podía entender, y a mí me empezó a caer muy mal. Y una cosa que tú tienes que tener claro como terapeuta es, que debes sentir una estima enorme por tu paciente, y un gran interés por su bienestar. Si no hay eso, si te cae bordo un paciente, que se puede dar, mándaselo a otro, a un colega. Yo hice eso con él, con uno, porque me empezó a molestar mucho el hombre, a caer gordísimo. Dije, yo ya aquí ya no puedo ni ser objetiva, ni funcionar, y no es justo, ni para él, ni para mí. Entonces, pasan ese tipo de cosas. Un buen terapeuta tiene, mira, Fernando, a ver, un eslabón antes. En todas las profesiones hay un código de ética, y tiene una razón de ser. El código de ética de los doctores, de los psicólogos, de los licenciados, de los arquitectos, de todo mundo. Y tenemos que conocer el código de ética. Y una cosa que tiene que ver con el código de ética de los psicólogos es justo eso. No utilizar, no permitir avances en ese sentido, no utilizar la vulnerabilidad del paciente para aprovecharte y satisfacer tus necesidades o ondas sexuales. No socializar eso, como veo en colegas míos, que socializan con sus pacientes. O sea, se van a cenar, se van al bautizo del niñito, algunos hasta de viaje se van. Mal, mal, mal. Tiene algo que, tiene una razón de ser cada punto del código de ética. Si socializas con un paciente, pierdes poder terapéutico. ¿Qué es el poder terapéutico? Eso ya te ve como un cuate. Ya la terapia va a ser, mejor váyanse a un café. Ya. Claro. Perdiste todo. Y lo que me molesta de todo esto es que los que somos los responsables de cuidar todo eso, somos nosotros, los profesionales, no el paciente. El paciente no tiene por qué cuidar que no se enamore de ti, que no te invite a cenar. Eso nos toca a nosotros, poner los lineamientos. Mira, Marta, estoy de verdad con el oído tan abierto de asimilar todos tus conceptos porque realmente quisiera expresar lo que he vivido últimamente, pero lógicamente hay un miedo detrás de compartirlo, pero es inaudito lo que me ha tocado vivir con este tipo de gente, que sé que tarde o temprano todo va a caer. Se cortó, perdón. Pero mencionaba eso. Sí, se cortó. Sé que tarde o temprano todo va a caer por su propio peso y que el teatro se les va a caer a muchas personas. Y no sé, por ejemplo, en tu caso preguntarte, pero yo sí lo creo, yo sí creo mucho en Dios y en el poder de Dios y en su gracia. Y sé que el que hace el bien, el bien llega a su vida. Y el que hace el mal, tarde o temprano le va a cargar. Ahora, pues tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, Marta, que nos abras como esta conciencia de saber lo que realmente implica el ser un psicólogo, lo que implica ser profesionista como tal. Te lo agradezco muchísimo. Y ahora quisiera preguntarte, Marta, ¿cómo fue que te nació tu faceta por ser escritora? Fíjate que fue, como muchas cosas en mi vida, cero gusto. Te comento este punto. Yo creo realmente que hay cosas que están escritas y que en nuestra vida y que tienen que suceder y toda la realidad se acomoda para que sucedan. En mi caso, ya, en mi caso, Fernando, muchas veces gente me decía, pacientes o así, ay, deberías escribir un libro. Y mi respuesta siempre era, uf, no, yo no podría escribir ni dos páginas. Y ya llevo once. Bueno, once. A ver, creo que se cortó, voy segunditos antes de seguir hablando. Continuamos porque como que te me congelaste un ratito. Fíjate, Fernando, enero del 2000, estaba dormida como cualquier noche de mi vida y empecé a soñar que estaba en una terraza frente al mar escribiendo un libro. El mar yo siempre lo he amado profundamente. Entonces, yo estaba sentada frente a una terraza escribiendo un libro. Digo, en una terraza frente al mar escribiendo. Y a mi lado derecho, un ser de luz. ¡Alto, alto, 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 alto! Ese fue mi sueño. Yo sueño muy vívido. Entonces, desperté abruptamente tan impactada del sueño y tan fascinada a la vez. Y dije, me voy a ir al mar a escribir un libro. Así como, así. Al otro día compré mi laptop y empecé a hacer arreglos para irme en mayo. Era enero del 2000. Y mis hijos ya tenían 21 y 23 años, Marcia y Paco. Entonces, se iban a ir en verano a un viaje. Yo me iba a quedar sin hijos. El sueño, amo el mar. Estaba cansada. Todo se juntó. Y bueno, repito. Al otro día compré mi laptop. Una laptop que no sé cómo pude escribir en ese libro. En ella un libro porque estaba usada. Entonces, se me brincaba y se me vendía y se me subía. Y era un desastre. Pero logré escribir tu hijo, tu espejo ahí. Y entonces, empecé a hacer arreglos para poder irme en mayo. Esto significa que dejé de recibir pacientes nuevos para terminar los procesos de los que ya traía. El 13 de mayo me fui. Ah, luego vino un momento en ese lapso donde decía, ¿a dónde me iré? Bueno, quería un pueblito, un lugar chiquito, pero en el mar. Entonces, alguien en una reunión habló de barra de Navidad. Yo no lo conocía y escuché la descripción del pueblito y se me enchinó el cuero todo y la nuca y me arrasaron los ojos. Dije, esa barra de Navidad, ¿dónde me tengo que ir? Y así fue el 13 de mayo, me fui a barra de Navidad con mis libros, mi ropa, mi laptop, obviamente, y llena de ilusión. Y luego, ay, caramba, ¿dónde voy a vivir? Tenía contado el dinero que podía gastar por día para que me alcanzaran mis escuetos ahorros para cuatro meses, que iba a estar ahí, no iba a trabajar. Sí, bueno, hasta agosto 31 terminó eso. Pero entonces, Dios santo, ¿y dónde voy a vivir? Y en fin, había un hotelillo y cazotototas. Entonces, madre santa, pero yo no creas que iba a vivir, ir en un cuartito en el pueblo, no. Yo iba a vivir en la playa, en un lugar como el que soñé, así. Entonces, voy caminando en la playa y pidiendo como mucha guía a Dios, a la vida, ¿qué hago? ¿Me voy a otra playa o qué? Total, veo a un viejito regando una cazota, el jardín. Le dije, oiga, señor, ¿no sabe dónde puedo encontrar una, rentarme, rentar un cuarto, lo que sea, pero frente a la playa? Me dice, mire, la casa de aquí al lado se renta. Y yo, pues sí, pues, ya me imagino la renta, ¿no? Vaya a la papelería, abre con la administradora, se llama Marsha, es la dueña de la papelería. O sea, hable con ella, pues ahí voy a la papelería. Hicimos una clínica, Marsha y yo. Le dije quién era, le di mi tarjeta, le dije que podía hablar al centro médico en Guadalajara, donde tenía mi consultorio, que me conocían desde hace 10 años. Y me dijo, no, no es necesario. Le dije a qué había ido, qué estaba haciendo ahí. Me dice, mira, esa casa la rentan en mil dólares por semana. Imagínate, bueno, ni una semana me alcanzaba la renta, es muy simple. Pero deja hablar con la dueña, porque yo soy la administradora. La dueña vive en San Francisco, la voy a hablar, a ver si te hace un descuento. Ven el jueves, era un martes, me acuerdo. Y yo, ok, vengo el jueves en la tarde. Bueno, me fui y dije, por más que le baje, a la mitad que le baje, no puedo, no puedo. Bueno, pero volví el jueves porque yo cumplo lo que digo. Y como dije que iba el jueves en la tarde, regresé. Simplemente a quitarme la espina. Me dice, fíjate que aceptó cobrarte cuatro mil pesos al mes. Con electricidad, con todo, todo incluido. Y yo, Dios, yo decía, no puede ser verdad esto. La quieres ver, a ver si la tomas. No es que la tomo, no me importa cómo. Me acompaña con la llave, entramos y yo lloro y lloro y lloro y lloro. Y Marsha, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Es que es una emoción que no te imaginas. La casa divina, toda equipada, mueblada. En la playa y el mar encima, con una gran terraza, como yo soñé, frente al mar, donde literal me la pasé los cuatro meses en esa terraza. Obvio, me iba a dormir arriba, ¿no? Ahí, tal como lo soñé, Fernando. Y entonces luego vino el momento de, ay, Dios, ¿y qué voy a escribir? Y yo no puedo escribir, yo no sé cómo. Como confrontar mis creencias limitantes y pensar, a ver, me la paso dando terapia, charlas. Es lo mismo, pero en lugar de hablarlo, lo escribo. Eso fue mi sensación de, claro que puedo escribir un libro. Fíjate que mucha gente me dice, mucha, no tienes idea cuánta, que mis libros se sienten platicados. Como que les estoy platicando. De hecho... En efecto. ¿Verdad? En efecto. Y ahí empecé la aventura de escribir Tu Hijo, Tu Espejo. Elegí ese tema porque en ese tiempo yo estaba en mi terapia, como muy consciente, como descubriendo lo poderoso que era que los padres se dieran cuenta de la parte inconsciente detrás de los problemas con los hijos. ¿Qué es lo que trato en Tu Hijo, Tu Espejo? Las proyecciones inconscientes. Así que decidí escribir sobre eso. Ah, pues ahí lo tienes. Sí, aquí está. Regresé a Guadalajara. Regresé a Guadalajara el 31 de agosto del 2000 con mi libro guardado en tres disquets, que es lo que se usaba en ese tiempo, los disquets, los cuadritos, con una cantidad de experiencias porque quise estar sola, 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 sola cuatro meses. Y cuando estás solo cuatro meses, todos tus demonios y tus ángeles internos se presentan. Fue una experiencia tan intensa, muchas cosas muy difíciles, otras mágicas, mágicas, de veras. Muchas cosas que pasaron no las he contado porque siento que si las platico se diluyen, ¿me entiendes? Se me escapan y fueron mágicas, de veras. Un montón de cosas, empezando por cómo conseguí esa casa. Toda la vida se acomodó para ayudarme. Fue impresionante. Y luego empezó el proceso de tocar puertas. Regresé a Guadalajara con 114 pesos el 31 de agosto. Era todo lo que yo tenía en mi existencia. 114 pesos. Y le hablé a Laurita, mi secretaria, y le dije, Laurita, ya regresé esto en Guadalajara. Ay, doctora, qué bueno. Tengo una lista de espera de 43 personas. Pues, dale cita, pero ya. Y ya, este, así sucedió. Luego un año y medio de tocar puertas en editoriales porque nadie me pelaba, obviamente. Porque cuando eres un autor nuevo y desconocido, nadie te pela, lamentablemente. Hasta que un montón de diosidencias y cosas mágicas también pasaron para que fuera aceptado por Grijalvo, que es la editorial, de hecho, que más me interesaba. Y bueno, salió a la venta en marzo del 2000, en abril, perdón, del 2002. Lo escribí en el 2000, salió en el 2002 a la venta. Y desde el principio ha sido un bestseller. Desde el principio empezó así con toda la fuerza. Pero impresionante, Marta. O sea, tu libro tiene no sé cuántos años. Ya tiene más de 17, 18 años. En el 2002. Imagínate nomás. O sea, y fue y es todavía un libro que tiene que tener un padre de familia en su biblioteca. O sea, es un must, como se dice en inglés. Y de verdad, yo te lo digo, yo no soy padre de familia, tengo 25 años, pero lo he leído como tres, cuatro veces como fuente bibliográfica. Como libro. Ajá. Claro. Y te hace ver cosas muy, pero muy impresionantes. La parte, por ejemplo, de que muchos padres quieren cumplir sus sueños frustrados a través de uno. Y uno como hijo, uno como hijo, pues decidir y aceptar que ese papel no te corresponde a ti, caray. Y no puedes tomar roles que tampoco te corresponden como ser el padre de la casa o ser la mamá de la casa o cositas por el estilo. Yo te agradezco como joven, Marta. No sé si jóvenes te lo habían dicho antes, pero como joven de 25, como joven de 25 años, tu libro es una joya. Y. Gracias. Y qué locura que 18 años después te lo sigan diciendo, caray. Sí, la verdad es que me ha traído tantas bendiciones ese libro. Me queda clarísimo que yo lo tenía que escribir. Yo tenía que cumplir ese sueño. Porque mira, Fernando, yo pude simplemente decir, ay, qué lindo sueño tuve en una terraza, un ser de luz, escribiendo un libro. Punto. Pero me quedó claro que era un llamado y decidí hacerlo. Y decidí tener la valentía, porque yo eso me lo reconozco a mí misma. La valentía de gastarme mis escuetos ahorros con una confianza en la vida. Una confianza de que eso era lo que había que hacer con ese dinero. Y ya veremos después, ¿no? Y bueno, me ha traído una cantidad de bendiciones. Y sí, muchos jóvenes como tú, muchos, me han dicho, no soy papá, no soy mamá, pero he entendido mi historia como hijo al leer este libro, ¿no? Oye, Marta, para cerrar esta parte de la entrevista, quisiera preguntarte, o sea, ahorita he respondido a la pregunta. El libro se llama Tu Hijo, Tu Espejo. Así se llama el libro. Y prácticamente, ¿qué quieres dar a entender con ese libro? ¿Cuál es el mensaje primordial de ese libro, Marta? Claro, el mensaje primordial es comprender que todo lo que vemos en los hijos tiene que ver con nuestra propia historia. Y todas las cosas con las que a veces nos obsesionamos con los hijos, lograr convencerlo de esto, que estudie aquello, que vaya acá, que sea de esta manera, cambiarle esto, modificarle aquello. Aunque la explicación consciente y racional es por su bien, etcétera. Sí, yo no dudo que lo hacemos todo por su bien, pero mi invitación siempre es, ve a ti mismo, date cuenta, date cuenta lo que tiene que ver eso con tu propia historia. Como los hijos maestros, que le llamo yo al hijo difícil que hay en toda familia, maestro porque es el que nos pone a leer, a ir a terapia, a rezar, a todo lo que se pueda para poder con él. Como en el hijo maestro hay tantas proyecciones de nuestra propia historia que inconscientemente, valga la redundancia, proyectamos en él. Y si no nos damos cuenta, número uno, va a ser súper difícil lidiar con ese hijo. Y número dos, nos perdemos la enorme posibilidad de vernos a nosotros mismos. Por eso mi punto es, tu hijo es tu espejo, lo que ves en tu hijo es un espejo de cuerpo entero de ti mismo. Pues súper recomendado libro para toda la gente que después de ver esta entrevista en YouTube, pues repetirles el nombre del libro, tu hijo, tu espejo, que no sé si ya cambió de portada, pero es esta. Ya canto, esta fue la primera, de hecho. Yo sé, imagínate nomás que... Perdón, Fernando, la edición más nueva trae un capítulo extra, un apéndice que le llamé Tecnología, un nuevo miembro en la familia, porque cuando lo escribí no había el tema de las tablets, los teléfonos, todo el día, hasta dónde, hasta cuándo, las redes sociales. Entonces, ese ya trae ese extra que se llama Tecnología, un nuevo miembro en la familia, las últimas ediciones. Pues para ir a las tiendas a comprar la nueva edición, Marta. Y fíjate, el último libro que acabo de leer tuyo, lo leí la semana pasada, lo acabé la semana pasada, que es este. 90 respuestas a 90 preguntas. Y a mí me encanta el tema de la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas de Sócrates, y que te dice, ¿no?, que de la calidad de una respuesta saldrá... De la calidad de una pregunta es la calidad de la respuesta. Y tú manejas 90 preguntas, muchas de ellas resonan muy fuerte en mi persona, Marta, y quisiera preguntarte tres de estas cuestiones que tengo aquí en el libro, a ver si me las pudiera responder. Yo sé que hay preguntas muy buenas, pero estas que seleccioné aquí, te las quiero preguntar, Marta. A ver, la primera es, ¿por qué no es recomendable la infidelidad? Híjole, es un tema como para toda una charla. Fíjate, la infidelidad, con todas las excusas que hay, que incluso hay profesionales de la salud que la promueven y la recomiendan, a los cuales yo les he preguntado, a ver, compañero, colega mío, denme un caso, no dos, uno, donde todas esas maravillas que hablas de la infidelidad sean verdad. Porque mi experiencia de 30 años nomás me muestra un drama, un caos, un sufrimiento, una afectación en todos los niveles. La infidelidad para mí es la peor de las traiciones. Has estado mintiéndole a tu pareja, con quien tienes un compromiso, por mucho tiempo, mentiras, secretos, falsedades, traiciones. No puede ser saludable algo que para que exista conlleva todo eso. Que lo tengas que guardar en secreto, no puede ser saludable. Y lo vemos en la vida real, ya ni filosofemos al respecto. Vean lo que pasa con las infidelidades, el destrozo que hace. Pero que no te cachen. Ese es el chiste, que no te cachen, me perdonan a mí. Pero siempre te cachan. Es que la verdad es una fuerza muy poderosa que no soporta estar escondida en las tinieblas por siempre. Y va a surgir en algún momento. Y va a surgir. Y vamos a suponer que no te cachen. ¿No te das asco a ti mismo o a ti misma de verte cada mañana sabiendo cómo le estás mintiendo y traicionando a tu pareja? Ay, Dios mío, qué cañona respuesta. Y preguntarte ahora, Marta, que está muy de moda el tema del poliamor. Y quisiera preguntarte si realmente es sano o es una estructura arcaica del catolicismo el simplemente estar con una persona. ¿O qué es esto del poliamor? O sea, tener muchas parejas al mismo tiempo. ¿Qué piensas tú de este tema? Porque es algo que me trae aquí como que últimamente pensando en muchas cuestiones de que si el ser humano puede ser fiel por esa parte. Entiendo. Hay mucha controversia alrededor de, ¿es en nuestra naturaleza la fidelidad? ¿Está en la naturaleza humana o qué? Fíjate la diferencia entre la infidelidad y el poliamor. La infidelidad significa secretos, mentiras, traición. En el poliamor, las dos partes de la pareja están conscientes, conocen el asunto y están de acuerdo. ¿Te fijas la diferencia? Ahí no hay traición en el poliamor, no hay secretos, no hay mentiras. Los dos lo saben y los dos aceptan. Ahora, yo estoy convencida y la experiencia profesional me lo dice, me lo indica, que no todo mundo está preparado para eso. He conocido parejas o individuos que han venido a terapia creyendo. Entonces, entender que tienen que tener, se establecen entre ellos dos, entre la pareja. No nos importa quién las tiene, quién no. Es la pareja, tiene que establecer reglas. Por ejemplo, pueden ser estar todo el tiempo... Perdón, ¿se cortó? Se cortó la comunicación. Ok, ¿en qué momento? ¿Hasta dónde me escuchaste, Fernando? ¿Me escucharon? A ver, déjame... La diferencia entre la infidelidad y el poliamor. Que en la infidelidad hay mentiras secretas. El poliamor es algo que los dos miembros de la pareja saben y aceptan. Es un asunto entre adultos. Ahí no hay mentiras. Ni secretos. Ok. Ahora, he conocido, he tenido en terapia a individuos o a parejas que han creído que son súper open mind y que van a poder algo como el poliamor y con tríos y todo eso. Y yo creo que eso no es para todo mundo. No sería para mí una opción. Yo soy alguien que me conecto con mi pareja y todo mi erotismo está ahí y no está disperso. No podría yo dispersar mi erotismo con alguien más. ¿Me explico? Pero hay naturalezas de ese tipo y hay gente que sí. Hay gente que no puede con eso. Entonces se meten en la experiencia y acaban destrozados emocionalmente. Y la pareja que decide vivir esas experiencias tiene que tener bien claro una cosa. Tienen que hacer reglas entre ellos, acuerdos entre ellos. Como, por ejemplo, puede ser estar todo el tiempo en contacto tomándonos la mano, mirándonos a los ojos. O no contactar con esas otras personas aparte, de manera individual, un WhatsApp, un mensajito. No verlos fuera del contexto. No se permiten esto y esto. No lo puedo soportar. Ver que le hagas esto a alguien más o alguien más lo haga contigo. O sea, reglas de ese tipo. Y bueno, pues cada quien, si la pareja está cómoda con cualquier práctica, es válido. Son dos adultos ejerciendo su libre albedrío. Ahí no hay infidelidad. Es un tema que podría ser muy extenso de platicar, de abordar distintas perspectivas. Marta, creo que se presta para mucha conversación. Pero mencionas puntos muy específicos en los cuales estoy totalmente de acuerdo. Creo que depende mucho de los rasgos de la personalidad de cada individuo. Y que haya muy buena comunicación para llegar a ciertos acuerdos entre las parejas, ¿no? Pero definitivamente, pues aquí yo no estoy hecho para eso. Simplemente no lo coincido como en mi realidad o en mi mundo. El tener como un corazón tan grande, por así decirlo, para andarte acostando, compartiendo con tanta gente, tanto de tanto. Simplemente creo que no es para mí, no es mi mundo. Y lo respeto para los que sí lo sean. Marta, mira, te quiero mencionar mi frase favorita, porque ya pasó la hora de la plática, que dice así. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Para mí, el ser agradecido. Así que de verdad, Marta, de mucho, mucho, mucho cariño y afecto. Muchas gracias de corazón por el tiempo, el espacio. Aprendí bastante. Qué interesante tienes tu historia de vida y de profesionista también. Muchas gracias, Marta. Para mí fue un placer compartir contigo este tiempo y espacio. También para mí fue un placer y también te agradezco mucho el haberme invitado a compartir contigo este espacio. Gracias también por todos tus comentarios tan lindos y me alegra mucho que te haya sido útil esta interacción, esta conversación. Oye, y te deseo lo mejor en todos tus proyectos, tus sueños y demás en la vida. Muchas gracias, muchas gracias, Marta. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Me gustaría estar en comunicación contigo para seguir aprendiéndote, Marta. Pero de antemano, un fuertísimo abrazo y que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones también para ti, todo tu auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bye.